Ella es nada más y nada menos que la directora de la carrera a distancia de la Universidad San Pablo. Es pedagoga y especialista en entornos virtuales. Agustina Pedraza, a tu salsa viniste entonces. Bienvenida al streaming de Tugma. Muy buenos días. ¿Todo bien? Buenos días chicos, un gusto. Gracias por la invitación ante todos. ¿Qué eras vos? Contame, cuando dijiste así soy yo. La exagerada. Agus, super abrigo trajiste. Pero trajiste solamente un abrigo y tenés una remera abajo. Estás bien. Está bien. O sea, está equilibrada la ecuación. Esto es por si las dudas me hace frío. Después te hace calor y estaca. Pero eso es más finito, esto es pesado. Bueno, pero la ves porque eso está bueno. Afuera salgo con el abrigo, llego y... Perfecto. No como vos, que te lo dijiste, dice... No, yo tengo buzo y lo que pasa es que viene en moto, entonces me puse la campera. Exacto. Bueno... Es que si la moto te hace frío. ¿Por qué está Agustín acá con nosotros en esta mesa en el día de hoy? Porque hay que hablar de las distintas oportunidades que tenés básicamente para estudiar en la universidad. ¿No? Ya están abiertas las inscripciones. Así es. Ya estamos inscribiendo para el periodo 2025. 2025. Sí. En todas las carreras a distancia. Bueno, y también en las presenciales. En las presenciales y a distancia para que la gente empiece ya a proyectar para lo que es el periodo 2025. Así es. Sobre todo por ahí los chicos que están terminando y quieren hacer una carrera corta. Que están viendo que van a estudiar. Bueno, ya se los está acompañando desde la universidad para orientarlos en ese camino, en esa elección a una nueva carrera. Y brindándoles también esta posibilidad de que estudien a distancia. Y a distancia, perdón, ¿qué carreras están disponibles? Porque no sé si son todas las carreras o solo... ¿O qué carreras específicas? Bueno, tenemos un amplio abanico de carreras a distancia. Aproximadamente 18. Muchísimas. 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 Carreras cortas, tecnicaturas que duran dos años. Y también ciclo de complementación curricular que está destinado a las personas que ya tienen un título de base. Mirá. Para que puedan continuar estudiando, para que puedan completar un ciclo. Entre las cortas, ¿cuáles son a las que más recurre la gente? Y la tecnicatura en protocolo ceremonial, administración de salud... Una carrera, perdón, te voy a hacer ahí un ítem, con mucha salida laboral. Y acá en Tucumán... Ha tenido mucha expansión en este último tiempo. He visto cómo tiene una demanda grande, digamos, de profesionales en el área, ¿no? Así es. Bueno, es una carrera completa. Tenemos docentes de distintos puntos del país y también que viven en el extranjero. Tremendo. Que están formando a estos grupos. Justo la población de esta carrera varía mucho en edades. Van desde los 18 hasta los 45 años incluso. Es bastante amplio en ese sentido. Decías entonces, tecnicatura de protocolo ceremonial. Después... ¿Administración, dijiste? Tecnicatura en administración de salud. De salud. Tecnicatura en administración de farmacias. Esas son tecnicaturas que también están destinadas a profesionalizar por ahí el personal. Claro. Ya sea del sector público o privado, en cuestiones de salud, vinculadas a la farmacia o a los servicios de salud. Y también estamos inscribiendo para una carrera que es muy interesante para ir si sos docente. Si sos docente, pero no vamos con titulación universitaria. Si sos ingeniero, si sos abogado, si sos biólogo, fonaudiólogo. También muy amplio el ingreso para esta carrera es el profesorado universitario. Que te enseña básicamente a ser docente y te permite que te desempeñes en los distintos niveles del sistema educativo. Esta sí es una carrera, es un ciclo de complementación que tiene una duración de dos años. Y, bueno, se dicta a distancia en la Universidad de Campana. Sería la parte pedagógica de las materias que te habilites a enseñar. Así es. Es realmente muy bueno. De todas maneras, ahí tienen ustedes una web en donde justamente pueden ver toda la oferta académica, ¿no? Así es, está disponible en la página uspt.edu.ar y también se pueden acercar a las oficinas en la calle San Martín 435. Al frente de Plaza Independencia, ¿no? Eso es... Precisamente. ¿Qué perfil generalmente tiene el estudiante? Mira, ahí estamos viendo la web justamente, ¿no? De la Universidad San Pablo T. ¿Qué perfil generalmente tiene el estudiante de la Universidad San Pablo T? Si tenés que definirlo. En el caso de las carreras a distancia, la mayoría de los grupos es gente que trabaja mucho. Claro. Que eligen esta modalidad porque les permite por ahí completar, seguir aprendiendo desde cualquier lugar. Y en cualquier momento, las clases tienen espacio de consulta en vivo para encontrarse con los docentes, por ahí. Luego de ir recuperando todas las grabaciones, de ir avanzando en el cursado. Y también un plus que me gustaría comentarlo. Sí. Es que en este cursado a distancia, los chicos que ingresan no están solos, están acompañados por una tutora. Ah. Que funciona como guía, los va orientando, les va recordando los días de clase, las semanas de exámenes, cuáles son las actividades, cuáles son los días de consulta, los va guiando en el cronograma también y en las cuestiones administrativas, que por ahí no son sencillas porque ellos no asisten presencialmente. Claro, claro. ¿Qué tratan de estos beneficios que dice ahí? Descuentos en cuota, 20, 15%. Y la universidad ha firmado distintos convenios con muchos lugares del sector público y privado. con los empleados públicos sobre todo, tenemos un beneficio, se otorga un beneficio económico con un descuento interesante en los primeros años del cursado. ¿Podemos entrar, Rappo, en donde dice oferta a distancia? Sí, exactamente. Académica a distancia, un poquito arriba. Ahí está, carreras a distancia. Gracias, nuestro director. Bueno, y ahí estamos viendo algunas de las carreras que forman parte de justamente esta distancia. Otra de las que veo que están haciendo muchos amigos es la licenciatura en alto rendimiento deportivo. Muchos, muchos amigos están haciendo eso. Sí, es una carrera bastante elegida para los profes de educación física, sobre todo ya sean egresados de la universidad o de institutos de enseñanza superior. O licenciados en nutrición, he visto también que están muchos eligiendo esto. Sí, hay muchos especialistas en esa carrera y ya contamos con más de 20 egresados también. Es buenísimo, es buenísimo. La verdad que está buena la cuestión de la oferta académica a distancia por esto que estamos hablando. Hoy todo el mundo trabaja. Hoy todo el mundo tiene menos tiempo. Y esto te permite acomodar justamente esa agenda que tenés diaria y podés seguir estudiando, ¿no? Así es, y por ahí completar. Porque nos pasó con mucha gente que dicen, bueno, yo quiero hacer la licenciatura, pero no pude porque era presencial. Justo esta modalidad llega a brindar esa posibilidad a las personas que quieren completar sus sueños. Claro, claro, claro. La gente puede ya empezar a averiguar todo, entonces está abierta la convocatoria para lo que va a ser el ciclo 2025. Sí, ya están abiertas las inscripciones, pueden acercarse o pueden contactarse a través de la web con la universidad. ¿Alguna recomendación que le puedas hacer? ¿Y para mí, en cuanto a qué carrera estudiar? En cuanto a la carrera estudiar, en cuanto a decir, bueno... ¿Por qué elegir la San Pablo? ¿Por qué elegir la San Pablo y a distancia? A distancia encima. Y la modalidad a distancia ofrece muchos beneficios, sobre todo para la gente que trabaja mucho. O por ahí para, ¿por qué no para las personas que quieren hacer dos carreras, que están indecisas? Estás siempre acompañado. La universidad es distinta, como dice el demás. Distinta como vos. Distinta como vos. Estás muy acompañado. Esto es una institución, la ICA también, que eso creo que no es dato menor. Y si bien ofrece materias de formación específicas en cada carrera, también te prepara en otras materias de formación general propias de la universidad, que son bastante interesantes para el mundo laboral, sobre todo. Absolutamente. Yo creo que esto de la ICA lo voy a subrayar, porque he tenido la posibilidad de hacer y formarme en algún momento en la universidad. Y es súper fundamental esto. Porque te da la libertad del pensamiento absoluto de decir, bueno, tomá, yo te doy distintos autores y saca la conclusión. Si no, es como que cerrado el foco, digamos. No hay una cuestión doctrinal, sería la palabra. Sí, doctrinal. Te hago una pregunta. Si me inscribo hoy para el siglo 2025, ¿tengo algún descuento? Sí, bien. Ya están, bueno, dependiendo de los lugares, hay beneficios económicos, de lo público en lo privado. Y sí, ya podés acceder a adelantar cuotas. Ya una vez encripta podés acceder a todos los beneficios que otorga la universidad. O sea, es una inversión con esta inflación. Ganar a la inflación. Ganar a la inflación, es el típico. Sobre todo, creo que, no sé, han celebrado, yo vengo siguiendo mucho a la universidad desde el año pasado, muchos, muchos convenios con distintos municipios. O sea, cuando hablamos de empleado estatal, no solamente hablamos de los empleados de la centralizada, digamos, sino también de los distintos municipios. Así es. Porque este programa llega, además, digamos, de capital a otros departamentos, entonces estaría bueno decirle que se acerquen y consulten. Así es, con distintas comunas, miles. Por eso. Con la banda del Río Salí, ese es uno de los convenios más recientes que tenemos. Bueno, con el sector de salud, en educación, con distintos lugares. Dependiendo de dónde desempeñes, siempre que seas empleado público, ya podés acceder. También con el Ministerio de Seguridad hay un descuento muy interesante del 30% de descuento. Tremendo. Está buenísimo. Un bolazo. Escuchame, en el contexto en el que estamos, Agustina, ¿algo más que quieras agregar o cumplimos con todo? Lo dijimos todo, creo. Creo que sí. Les agradezco una vez más. Si no, ¿cómo se puede contactar la gente para saber más info? Va a la página. A la página o acercándose por las oficinas. Perfecto. Te vamos a seguir molestando. Más sencillo, por la página. Exacto, y lo ven con más comodidad. Te vamos a seguir molestando, Agustina, para que nos puedas seguir contando todos los beneficios que tiene la universidad. Genial, muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias a vos. Agustina Pedraza, de la Universidad San Pablo T, distinta, como vos, como dijo Agustina. No, no es la mañana, 48 minutos. Te escuchamos.